Y los sentimientos se resienten en la soledad Y es muy duro recomenzar algo roto Un corazón es muy débil por fuerte que sea Y ya me está pagando con creces En esta pelea Tranquilamente creí que sería mi marcha Pero de inmediato entró la agonía en mí Me daba cuenta de cada acto que ocurría Y no encontré motivo para partir así Pero ¿quién no se equivoca alguna vez? ¿Quién no mete la pata hasta las orejas? Somos seres humanos y nunca perfectos Y es natural que nos caigan algunos defectos Y los sentimientos se resienten en la soledad Y es muy duro recomenzar algo roto Un corazón es muy débil por fuerte que sea Y ya no está pagando y con creces en esta pelea Pero bueno, nos queda la experiencia vivida Que siempre dejo buenos momentos en la vida Y nunca se pierde la esperanza Y nunca se pierde la esperanza por mucho que pase Cuando hay amor de verdad Y los sentimientos se resienten en la soledad Y es muy duro recomenzar algo roto Un corazón es muy débil por fuerte que sea Y ya no está pagando y con creces en esta pelea Y ya no está pagando y con creces en esta pelea